Hola que tal compañeros y compañeras Gamer, vamos a continuar con The Crocket Man, esta va a ser la parte número 2 y como recordarán pasamos de estar en los departamentos y vamos a ir en búsqueda del anterior inquilino del lugar donde estábamos nosotros así que seguimos viaje por otra zona Joder, se ha hecho de noche, pero este es el lugar, sin dudas un lugar enorme, se ve como un hotel, ¿estará él aquí? supongo que tengo que confirmarlo Hotel Ruhheimheim, ofreciéndole una tranquila estadía nos fuimos a Alemania un registro del hotel vamos a buscar habitación por habitación porque la verdad que no recuerdo, como le decía en el video anterior, hace tiempo que no lo juego y no recuerdo muy bien lo que había que hacer, el orden que había que seguir pero bueno, nos vamos a ir viendo de a poco hay una hoja de un cuaderno en la cómoda has encontrado una hoja de cuaderno era nuestro lugar especial ella amaba la bonita habitación con su gran espejo ella se preguntaba qué debería vestir para cenar pero ahora estoy solo yo pensé que sería de ayuda venir aquí pero no lo fue solo hay un gran vacío esta página coincide con la de mi habitación así que el anterior inquilino ha venido aquí me pregunto si aún está por aquí así que él fue dejado la nota que encontré en casa mencionaba eso y nuestro lugar especial él ha venido aquí con ella ¿dónde podría estar? bueno, como sabrán este personaje también fue abandonado por la novia tiene similitud con el inquilino anterior que estábamos buscando vamos a ver debido a la incompetencia de los empleados y la pérdida de las llaves la biblioteca estará cerrada temporalmente pedimos disculpas por el inconveniente vamos a ver la otra sala un gran piano el programa de hoy es Schubert tres piezas de piano no lo conozco en este lugar había algo pero teníamos que ver una pista antes está cerrado cerrado porque había algo marcado que indicaba uno de los lugares por esta zona me parece más que nada pero no sé si lo podemos encontrar si no vemos el dibujo antes así que vamos a seguir por las dudas vamos a revisar esta este es el del 108 al 115 ahí están estas habitaciones cerrado, cerrado nada 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 nos queda el lado contrario del primer piso que sería donde estamos o la planta baja no sé como se le dice ahí estamos búsqueda del tesoro queridos mamá y papá yo ahí como ven están reflejadas las mesas que vimos anteriormente con las sillas y el tesoro está ahora se hace donde está búsqueda del tesoro supongo que algún niño que se quedó aquí lo dibujó jaja claro buscaré tu tesoro vamos a buscar el tesoro entonces ahora que ya sabemos donde está es aquí mismo ¿eh? hay algo debajo de la mesa has encontrado una llave de oro hay un papel detrás has encontrado el tesoro felicidades y la llave no recuerdo para qué era a ver vamos a objetos llave de oro una llave brillante no sé si es para el no, no creo que sea para el baño de ese mismo lugar puede ser este a ver no bueno me voy a tener que fijar si no habitación por habitación vamos a sobreescribir ahora sí el archivo 3 ya sé que lo continuamos desde el archivo número 3 voy a fijarme así por las dudas a ver no no era eso entonces una de estas puertas tendría que abrirse lo que no recuerdo en este momento cuál bueno vamos por este otro lugar para no cruzarnos y estar subiendo y bajando voy a fijar este lugar primero y después vamos arriba el bar se abre más adelante bueno la biblioteca no, no era la biblioteca así vamos a fijarnos no, no esta ya se abría no tampoco ahí está sí era la biblioteca la llave de oro una llave has obtenido la llave del 109 109 en la parte de abajo si no recuerdo mal a ver el cuaderno este que decía gritos de los invisibles te consideras amable a ti mismo tú no puedes decidir eso eso se decide en el inconsciente incluso si crees que tienes un corazón frío podrías ser cálido y emocional por dentro y ellos lo observarán ellos se sentirán atraídos por tu amabilidad y te arrastrarán con ellos algún tipo de libro de ocultismo apuesto que Paul le encantará esto él está demasiado metido en estas cosas para su edad vamos a ver entonces 109 si tiene que ser este no 101 107 la R era de este otro lugar y 108 109 has abierto la puerta hay algo arriba del armario podríamos mover alguna silla así ahí estamos has obtenido un cortacables justamente teníamos para pasar donde decía solo personal autorizado que es este esa música de piano proviene del segundo piso no sé si ustedes lo escucharán se escucha posiblemente lo escuche en medio bajo pero no lo quiero subir demasiado el volumen por el tema de que después me termina tapando la voz ¿quién está ahí? ah lo siento solo vine aquí y el piano se veía tan genial así que perdón por haberte gritado no soy del personal del hotel o algo así ¿quién eres entonces? soy David estoy algo así como buscando a un tipo ¿qué hay de ti? soy Sissy hmm Sissy entonces ¿qué te trae por aquí? podría ser peligroso ya sabes yo me quedé en este hotel una vez pero olvidé algo importante así que he vuelto a recuperarlo ya veo ¿lo has encontrado? no aún estoy buscando es solo un pequeño cofre decorado con rubíes pero no miré hasta encontrarlo claro bueno de nuevo perdón por gritarte probablemente estaré por aquí un poco más así que podría ayudarte a encontrarlo ¿en serio? eso sería genial está bien por favor ayúdame solo hazme un favor a cambio si ves a un hombre como de mi edad ¿puedes avisarme? está bien yo tengo que irme entonces hmm David tú también ten cuidado hombre ¿qué estoy haciendo gritándole a las chicas? me siento como si yo fuera sospechoso aquí vamos a grabarlo sobreescribimos el archivo número 3 ahora sí has cortado el cable con los alicates lleno de artículos un cuaderno la puerta del baño de la habitación 107 necesita ser arreglada hay una llave en esta página has obtenido la llave del 107 cuatro capítulos del libro han desaparecido misteriosamente si alguien encuentra las páginas por favor infórmele con el propietario oficina del propietario no tiene perilla puedo oír algo ¿hay alguien encerrado ahí? debería encontrar alguna manera de abrirla vamos a la habitación 107 ¿era este lado o no? 101 107 ¿esta será la 107 entonces? no esta ahí está ahora sí una perilla oh cierto ese aviso mencionaba algo sobre reparar una puerta tal vez funcione en esa puerta que no tiene perilla es del mismo tipo lo intentaré has obtenido una perilla o picaporte vamos entonces nuevamente a este lugar has colocado la perilla lleno de novelas un teléfono ahí tenemos una pequeña puerta que no se abre parece que no tiene una cerradura algo tenía que encontrar ahí está este azulejo parece un poco flojo pisar fuerte en él ahora sí se ha abierto ¿había algún mecanismo en el piso? hay una escalera y va hacia abajo hay otro lugar tal vez debería inspeccionar esto vamos a darle tiempo a que baje no puedo ver nada necesito una luz no teníamos sí tenemos encendedor y vamos a este lugar una silueta está agachada en el suelo ¿estás bien? ¿te has quedado encerrado aquí? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? es a mí lo voy ¡ah! ¡mierda! ¡suéltame! ¡suéltame! sacudirse ¿qué era eso? su cuello estaba todo torcido no podía ser humano ¿estaré volviéndome loco aquí? esa cosa no puede haber sido real solo solo debo estar viendo cosas solo estoy muy cansado eso es todo me siento enfermo me pregunto ¿en dónde está Sisi? ¿habrá encontrado lo que estaba buscando? bueno vamos a grabarlo ahora sí como vieron la escena está muy buena muy bien hecha me gusta como lo presentaron al personaje la verdad está cerrado y ahora ¿qué teníamos que saber? un encendedor proyecto de facultad trozo de papel no no teníamos nada más solamente tenemos que buscar a Sisi esa fue Sisi Sisi ¿qué pasó? yo me acerqué a la ventana y el piso se derrumbó ¿qué debería hacer? Sisi tienes que saltar es peligroso que te quedes ahí ah no no puedo me estoy resbalando es imposible que salte tan lejos un hueco tan grande este no es el momento para ser pesimistas va a derrumbarse pronto rápido yo te atraparé ah ya eso estuvo demasiado cerca ¿estás bien Sisi? ¿estás herida? Sisi Tanto miedo tenía tanto miedo bueno ya saben que yo no hago voces de mujer así que lo leo siempre con mi propia voz no más no más no me gusta la oscuridad ¿por qué? ¿por qué yo? ¿yo? está bien Sisi lo siento sé que tenías miedo pero ahora está todo bien no llores ah lo siento tenía miedo y estaba confundida todo está bien me alegro de que no estés herida ¿has encontrado lo que estaba buscando? no todavía no no estaba en la habitación donde nos quedamos me pregunto dónde podría estar debe ser importante si estás buscándolo tú sola siempre puedes rendirte si lo deseas no es un lugar muy seguro aquí no no puedo rendirme tengo que encontrarlo ¿qué es exactamente? perdón por preguntar pero tenía esa duda ¿era un regalo o qué? es un regalo de mi novio es la cosa más importante para mí después de mi propia vida ah ya veo lo siento si he sido duro seguiré buscando yo también estás buscando a alguien ¿cierto? no me he encontrado a nadie aún pero ¿podrías decirme algo más sobre él? eh bueno yo tampoco sé mucho sobre él solo que es un hombre como de mi edad ¿sabes tan poco sobre la persona que está buscando? jeje eres un tipo extraño David no lo soy solo que hay algunas cosas que quiero preguntarle y no sé cómo es físicamente porque mmm extraño pero muy amable me hubiera lastimado gravemente si no hubieras estado aquí estoy muy agradecida contigo por salvarme debería irme cuídate David nos vemos vamos vamos ahora grabamos nuevamente teníamos que ir y otra vez no sé dónde teníamos que ir no apareció nada nuevo dónde dónde era a ver si vamos dónde estaba croquet la puerta del sótano está abierta sí era eso entonces tenía que venir dónde estaba croquet ah cierto 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 estaba esperando que pase algo y me olvidé que estamos en completa oscuridad ahora sí no se preocupen que ahora no está en este lugar hay algo aquí has obtenido una llave de bronce que no recuerdo para dónde era la llave de bronce pero también lo vamos a averiguar guardamos es lo mejor y grabando seguido ya que tampoco recuerdo demasiado bien dónde era que aparecía después llave de bronce a ver si dice algo dónde está ahí está una llave de bronce bueno como que no me sirvió de mucho verlo en el menú no en este lugar no es esta puerta está cerrada creo que da daba el patio o algo así no esto ya lo hicimos este lugar tendrá que ser no tampoco el bar no ah sí bueno era el bar la verdad que no me acordaba que era tan rápido pensé que era una llave que directamente decía que era para el bar un diario aparentemente escrito por un miembro del personal la última página está escrita descuidada e incoherentemente un brindin por nuestro propietario que dejó a sus empleados y huyó en la noche beberemos toda la cerveza que tenemos demonios es la única cosa buena aquí no es bueno estar sin trabajo pero por lo menos no tenemos que ver su cara nunca más estábamos tan cansado de esa cabeza de huevo siempre intentando alardear de su inteligencia instalando sistemas extraños en la puerta del sótano poniendo una clave de acceso en el depósito de alimentos todas sus estupideces han vuelto este lugar imposible de recorrer además el código de acceso tenía que ver con ese libro que él cambiaba cada mes ¿qué demonios haces si te olvidas? tal vez esté bien para él pero definitivamente no para nosotros ah como sea una vez que terminemos con todo el alcohol nos iremos de aquí un brindis por nuestros brillantes futuros la puerta del depósito de alimento está al final del pasillo del primer piso ¿cierto? un código de acceso para la comida es bastante loco no tenemos nada más no en este lugar no tenemos nada más así que vamos a ver el código o era este el cartel primero no entonces deberíamos volver por donde estaba croquet y ahí nos tiene que dar el indicio del libro que es esto o en la misma ah capaz que en esta oficina sea libro del mes el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde ahí está ahora sí eso era lo que necesitábamos saber para el código de la sala de alimentos vamos la pizarra en la habitación del propietario decía el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde debería estar en este estante ¿cierto? aquí está capítulo 1 2 o sea que tenemos vamos a anotarlo por las dudas no creo que me olvide pero bueno vamos a anotarlo tenemos el 3 4 5 6 7 y 9 3 6 7 9 es el código serían las páginas que faltan y ahora sí vamos a grabar oh el señor croqueta no puede ser ese monstruo realmente ha no viene para aquí mierda tengo que escapar ven 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 ah si lo empujo en este pozo a la mierda croquet ah mmm ¿qué es ese monstruo? así que entonces era real demonios no puedo creer que tal cosa exista pero no hay forma de que pueda regresar ahora la habitación desde abajo está bien cerrada debería advertirle a Sissi cuando la vea sé que será peligroso para ella bueno eso es lo que tiene de original que nombraba en el gameplay anterior que no son persecuciones sino que tenemos que deshacernos del monstruo para avanzar cayó cayó entonces en esta habitación o una de estas habitaciones y lo hace un poco original no es esconderse o correr y correr hasta que desaparezca sino que lo enfrentamos somos más valientes entonces les dije tres seis siete nueve has abierto la puerta ves algo brillando pero está fuera de tu alcance no no ya no una escalera podría usar esto para alcanzar esa cosa Absurd has obtenido la llave al 210 vamos al 210 entonces que tiene que ser arriba y del lado derecho si no me equivoco si 207 210 o sea que es la última puerta parece que algo ha sido quemado era una foto parece que era una mujer hay algo debajo de las cenizas has obtenido una hoja de cuaderno no necesito no necesito su recuerdo nunca más sé que ella nunca regresará así que tengo que olvidarlo todo lo bueno y lo malo me duele la cabeza ya se detuvo joder estoy agotado supongo que no he dormido lo suficiente así que él ha quemado esta foto para aclarar su corazón roto yo yo no podría hacer eso yo nunca la olvidaré jamás según Paul eso me convierte en un marica sí, sí, sí oh estás aquí David ¿has encontrado el cofre? no no puedo encontrarlo hay muchas habitaciones en las que no puedo entrar así que probablemente esté en una de esas ¿qué sucede David? te ves un poco pálido oh no es nada pero sí, sí realmente deberías irte pronto ¿por qué? tal vez no me creas pero hay algún tipo de monstruo bizarro alrededor lo encontré en el sótano monstruo bizarro que bueno ya saben bizarro en realidad es como como varonil como fuerte o algo por el estilo bizarro no es una palabra nuestra o sea que no se tendría que usar al ser en español porque bizarro viene del francés es sí si no me equivoco no les quiero mentir estoy recordando bizarro es francés la palabra francesa luego la tomaron los norteamericanos o los ingleses y para ellos sí es bizarro es algo extraño algo raro algo fuera de lo común pero pasado el idioma español bizarro es si no me equivoco sí era como varonil fuerte o o algo por el estilo tendría que ver la definición pero queda extraño si lo vemos en español aunque ya todo el mundo lo toma como digamos como el significado francés de la palabra así que bueno igualmente se entiende más bizarro como como extraño que como lo otro como la traducción original digámosle quería aclarar eso nada más alrededor lo encontré en el sótano fui atacado por él hace un rato definitivamente estarás en peligro también así que creo que deberías irte mira no me gusta no me gusta la oscuridad ni los lugares aterradores pero no necesitas burlarte de mí de esa manera no soy una niña asustada del boogie man ¿entiendes? eh lo siento pero no estoy intentando burlarme de ti estoy diciendo la verdad jeje no te preocupes no estoy enfadada no parece ser un tipo deshonesto así que me gustaría creerte pero ¿un monstruo? tal vez malinterpretaste algo en la oscuridad podrías ser susceptibles a ver cosas cuando deambulas en la oscuridad de esa manera me gustaría creer que estás en lo cierto bien si tú insistes pero ten cuidado ¿está bien? lo sé bueno seguiré buscando en otro lado y no habíamos agarrado nada en este lugar creo no tenemos más nada listo vamos a ver si ahora sí podemos salir al patio ajá ¿qué? ya sé entonces ahora sí estaba pensando qué era lo que venía o qué tenía que hacer ahora ¿un mensaje en rojo? ¿esto estaba aquí antes? déjame solo por favor déjame solo por mí estoy esperándote déjame solo ah ven por mí estoy esperándote bueno justamente es lo que está diciendo David y yo estaba leyéndolo de la madera así que por eso no le interpretaba bien lo que estaba escrito pero bueno suena un poco incoherente ¿quién pudo haber escrito esto? ¿por qué? te he lanzado en un pozo mierda tengo que hacer algo demonios demonios ese monstruo no se rinde ¿qué tal un poco de esto? oh supongo que eso no será suficiente ¿qué más puedo hacer? ah ahora es que está cubierto de alcohol debería incendiarse completamente a la mierda creo que nuevamente ha huido ¿qué demonios es esa cosa? ¿por qué está persiguiéndome? ¿cómo ha sobrevivido antes? tal vez necesite algo para defenderme ahora ¿dónde podría buscar? vamos a grabarlo nuevamente y creo que este gameplay ya viene llegando al fin sí ya me pasé mayormente lo hago de media hora como verán llevamos 33 minutos así que bueno espero que les haya gustado esta segunda parte de The Crocket Man vamos a seguirlo pronto vamos a a otra entrega de este juego bueno espero que les haya gustado como les decía y nos vemos en el próximo video hasta luego gente que anden muy bien y nos vemos en el próximo video